Muchas gracias por la confianza de estar aquí, de que nos nos hayan prestado este tiempo, de que hayan podido convivir, de que espero que hayan hecho muchos nuevos amigos, de que hayan pasado un momento agradable, que hayan aprendido muchas actividades, como ahorita lo decían, desde actividades deportivas hasta actividades de cocina, y a esos niños ojalá que les quede algo y que les sirva para lo que viene más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.